¿Se llevan un brillito? Es a voluntad. Yo soy de la provincia de Entre Ríos y cuando nosotros éramos chicos vivíamos cerca del río Paraná. Entonces nuestra casa se inundaba siempre. Mi papá iba con la canoa y nosotros a veces la acompañábamos y le decíamos que dónde estaba nuestra casa. Pero nosotros sabemos que dentro de él también estaba teniendo una pérdida, que era la pérdida de animales, pérdida de materiales que nos servían para nosotros, la tierra también que estaba cultivada. Y bueno, salían estas hojas que son las hojas de palma. Arriba de esa canoa, luego armaba un grillito, un pescadito, todas esas cosas que nosotros ni lo imaginábamos. A través de todo eso él también sacaba una alegría de nosotros porque no lo demostraba que estaba perdiendo, lo demostraba que estaba alegre. Bueno, poco a poco fui aprendiendo y bueno, esta es la herencia que te puedo decir que me dejó mi padre. Algunos le dejan dinero, algunos oro, coches, departamentos, tierras. Bueno, a mí me dejó lo más lindo que es, algún arte. ¿Entendés? Y cada vez que lo hago siento que estás conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!